La mansión solaría en un palacete antiguo de finales del siglo XIX que está en mitad de la montaña alicantina. Son estas construcciones que activamente se realizan mucho. Pero claro, al ser un equipo, cambia la cosa. No es que más todavía están. ¿Habéis visto eso? Por amor de Dios, ¿qué es eso? Pero bueno... No es eso, ¿no? No es eso, así de... Buenas, bienvenidos al Rincón de Karol de nuevo. y este sitio sonará porque ya estuvimos anteriormente, he venido de visita con otros compañeros y bueno que justo le han dicho este lugar y yo ya había estado así que este vídeo va a ser un poquito acompañándolos pero si queréis ver los vídeos que tenemos que también sale Pedro Amorós están muy interesantes, tengo uno de dos partes en el canal y otro que vinimos con otro compañero así que echarles un ojo a esos vídeos, os los dejaré por aquí que se llaman la casa del poltergeist y bueno os lo voy a enseñar todo un poquito por aquí y vais a ver todo, acompañarme si os acordáis, esta era la puerta principal de día cambia mucho la cosa porque en los vídeos anteriores vinimos de noche se hizo de noche aquí y sigue estando todo igual y súper ordenado las mesas, la chimenea, huele a leña, parece que recientemente han estado quemando y esto no estaba cuando vinimos, aquí hay otra puerta apoyada lo que parece de cortinas, la barra es como viajar en el pasado porque aquí también estuvimos para unos meses y ya os digo, vinimos de noche y pasaron unas cositas tenéis que ver esos vídeos y no os hago spoiler todo por aquí sigue igual las habitaciones, no me voy a detener en todo para que lo veáis y la bodega que sigue por aquí han puesto una silla ahí muy inquietante y los barriles tenéis que ver ese vídeo vamos a reunirnos con los compañeros a la primera planta a qué susto me has dado Johnny hola qué susto me has dado por ahí tenemos a Johnny y al cámara Christopher todo esto sigue igual si recordáis de vídeos anteriores ya no está la caña sigue nuestra querida zapatilla en el lugar sigue la silla destrozada esas queridas camas que no he vuelto a entrar a esa habitación ya lo veréis en los vídeos anteriores las vistas y ya no está la nota aquí había una nota una carta sigue por aquí el papelito aquí les mando un saludo a nuestros amigos de Plano 7 que viene la primera visita viene con ellos y con Pedro Amorós y la segunda visita viene con Oriol y con Víctor hicimos aislamientos en este lugar y ya os digo tenéis que verlo esto sigue igual la chimenea el año 1893 el azufre sigue ahí y esta pequeña habitación que era Aseo casa fundada en 1757 pero claro la fecha de origen no parece que tenga pero esto es antiguo vamos botellas es muy muy antiguo y eso es de bichicatana mira otra de bichicatana mira a ver si se ve bien cuidado no se que diga mi chica talán de las antiguas esta de tampoco ha cambiado tanto que es bueno que es bueno mira ahí está nos vamos a molestarla mucho ay mis amigas las lagartijas como la de esperar con nada dentro claro sin nada a veces es la pena que no hubiera oscala a ver sería muy bueno una chaqueta de la época me valían ¿sabes? sí un poco también evidentemente es la vecina de la primera afro ah mira esto que fuerte tienen pinta de poner una virgen o algo es eso no 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 Vamos a iniciar. A lo mejor es una cura. Eso se lo pone. Se lo pone a los pájaros y cuando venga lo haces. Pan rallado, ¿no? Sí, sí. Son. Mirad cómo están ya las paredes agrietadísimas. Es que es, como os digo, la casa de las cañas Bueno, pues hemos venido hoy con Jonathan Y Christopher, como siempre Y Andreu Que nos ha traído a este sitio Bueno, ha traído a Johnny porque yo ya lo conocía Andreu, alias El Hombre Sabio Eso es Bueno, podéis ir Podemos seguir diciendo Informador, informador El Hombre del Renacimiento Eso es Y bueno, nos ha traído a este lugar Y nos va a contar un poquito Qué era Sí, bueno, estamos ante Un casoplón De unos 200 años de antigüedad Distribuido en tres plantas Y bueno Aparte del uso de la familia propietaria En su momento O reseñar que estuvo Funcionó como hospital Durante la guerra civil Para traer a los soldados heridos Y también como Una especie de Bueno De refugio para niños Que traían desde Alicante Para que evitaran los bombardeos Para que estuvieran aquí tranquilos Los chavales Y nada Es una caserón impresionante De los más impresionantes De toda la zona Y como todos Es una pena que se esté cayendo pedazos Pues sí Y además está a la venta ¿No? Sí, sí, a eso Por cierto Si algún pasto o pasto Se está interesado Esto está a la venta Por un módico precio De no sé cuántos ceros Pero tendrán muchos ceros Pues sí Pues nada Vamos a ver Qué Encontramos Sí, sí, sí Porque imagino que esto En algún momento Era Una zona comunitaria Sí Es un dormitorio comunitario De la zona de la civil En serio Está rodeado De toda la estancia De todas Evidentemente Pues esto era De comunitarios También llevan de camas En su momento Y bueno Digamos que la de la estancia De la tercera clase De la primera clase En la última Estaba Sí, pero ves Individualmente También he imaginado La cantidad de gente Que tenía que vivir aquí En su día Que tenía que estar Conviviendo en esta zona Y mirad Si os fijáis aquí Un sombrero Sí que lo sabía Que lo iba a hacer Un sombrero de los trabajadores de aquí Que todavía se conservan El típico para labrar el campo Y demás Para que no te den una insolación Básicamente Esto es con lo que trabajaban Directamente Cuando me dijeron el lugar Yo digo Tiene que ser la misma Y en efecto Era la misma Así que no iba a haceros otro vídeo Lo que pasa es que hoy es de día Y no quería hacerlo Tan en profundidad Pero aquí podéis ver Un poquito todo Y para verlo Más, más Y muchísimo mejor Los otros vídeos Ya digo Los dejaré por aquí Y también quería Que salieran ellos En el canal Como siempre Y que nos contara un poquito La historia del sitio Lo que él conoce En vídeos anteriores De este lugar Ya os digo La casa del Poltergeist Nos contaba Pedro Amorós Todo sobre la casa Todo lo que Sabía Y está Muy chulo ese vídeo Muy documentado Y os lo recomiendo Lo dejaré en la cajita de información A ver si me acuerdo Y os dejo Las dos visitas Un trozo nuevo Porque aquí al lado de la chimenea No entramos La otra vez Y es que En esta puerta Que la habían tapado Con esta ¿Vale? Hemos encontrado Esto chicos O sea Hay un depósito aquí abajo Mirad la pedazo tapa Y está un depósito Pero no hay nada dentro O sea Es muy pequeñito Y Sería un almacén Una despensa Si os fijáis Está ahí Las botas Las botellas de cristal Está Interesante Vamos a ir con cuidado No metamos el pie En el agujero Y tengan que venir A rescatarme Sí Por aquí Ya no hay nada más Bueno Como mis compañeros Me han dejado sola Para que pueda grabar Este trozo ¿Qué me decís Si hacemos unas grabaciones Aquí con la grabadora En esta habitación Me siento ahí En torno a la puerta Y a ver si sale Alguna cosita Por probar Comienzo grabación En la casa del Poltergeist Primera grabación En donde estaba La habitación Del depósito Tres Dos Uno Si estás aquí Puedes decirme tu nombre Me gustaría una prueba De tu existencia Me gustaría una prueba De tu existencia ¿Quién vivía en este lugar? ¿Quién vivía en este lugar? Me gustaría una prueba La puerta De nuevo se abre Hay corriente Voy a sujetarla ya ¿Necesitáis ayuda? Un golpe a lo lejos Un golpe a lo lejos ¿Qué era este lugar? ¿Otro golpe? Pues esto no lo vimos la otra vez, ¿eh? Está desde fuera, el acceso este A ver, que estoy cogiendo todas las ramas posibles Me voy a caer ¡Hala! ¿Y esto? A ver Me he clavado algo ¿Cuándo hay que agujero, eh? Mirad las puertas, ¿eh? Súper antiguas, a ver que no veo mucho O sea, ¿y hay un agujero? Sí Vale, esto se veía desde la habitación de arriba Sí A ver, que era el trocito ese de techo Exacto Que no pasamos por ahí porque creíamos que nos podíamos caerla otra vez Y nos perdimos en esta parte Y nos perdimos en esta parte Que esto Ostras ¿Esto qué será? Esto no lo sé exactamente Pero sí que hay muchos conductos que vienen desde arriba Podría ser una parte del pozo ciego Algo de agua es seguro, yo creo, esto Lo que sí que estaría más claro es que... ¿El pozo alargado? Es un poco... Este Este sí que es más claro que sea el pozo ciego Porque si te fijas, mira Bueno ¿Estás la tubería? Ah, sí Y justo en cancha con eso Esto sí puede ser un pozo ciego Y además es cuadrado y todo Podría ser, podría ser Pero no lo sé seguro Y un baúl ahí, ¿eh? Súper antiguo Sí, muy chulo Qué chulo Bueno, pues hemos encontrado otra casa Como podéis ver Cerca de la otra Que pensamos, pues eso Que puede ser de los mismos dueños O que vive aquí Creo que es de los mismos dueños Vamos para adentro Porque ya desde fuera Se ve que hay como una especie de camioneta De furgoneta Cuidado aquí la bajada Hay un bache Y... A la puerta aquí tirada Y es que mirar Esto por lo menos Me han dicho que Los compañeros que serían De los años 40-50 Y... ¿Cómo sería esto, eh? Si es que parece... Da miedo saberlo Los cinturones y todo Y está ya súper construido Y aquí En el volante Y lo que os voy a ver Es que no hay uno solo Hay dos Mirad, por aquí Esto sí que era un coche de estos... Los escarabajos Creo que le llamaban, ¿eh? Este está ya calcinado Este es un poquito más nuevo que el otro Yo creo que este es de 50-60 En los años 50-60 Y el otro es más... Más antiguo La furgoneta Ahí está Vamos Encontrar así coches de Guazador Estela, ¿eh? Y bueno Ahora os enseñaré yo también Porque hay varias entradas más A ver qué encontramos Están chulísimos Continuamos Sí Ala, pero ahí hay como una cueva, ¿no? Ah, por aquí... Bueno, yo no voy a entrar Pero esta era una de las habitaciones Que estaban ahí al lado de los coches Y ellos seguro que se han ido para el agujero Que te apuestan Vamos para allá A ver qué encontramos más Por aquí encontramos a nuestros compañeros Que ya han encontrado ese túnel Antes que nosotros Y vamos a ver... ¿Qué es? Entonces se excavaron para sacar el agua Y lo sacaron a los coches O sea, era un pozo de agua Para extraer ahí un depósito Es que mirar, ¿eh? Bueno, vamos para adentro Christopher nos ilumina Para adentro, con cuidado De no caernos Christopher es la luz Porque somos el ejército de luz Ostras, da claustrofobia Esto que flipas, ¿eh? Nada, nada Me voy a quedar aquí, ¿eh? Porque ya se termina ahí Está mortal la cuevecita Imaginaros aquí, ¿eh? Las grabaciones que sacaríamos Aquí sí que hay un silencio total, ¿eh? Pero a mí me da mucha claustrofobia Quedarme en sitios así, ¿eh? Se derrumbara o algo Me da más impresión eso Que otras cosas Vamos para afuera Pues de lejos hemos visto Otro túnel Pasadiza o lo que sea Y vamos a hacer Acceder al lugar A ver qué hay Es que es una pasada Es increíble, ¿eh? Bueno, pues ya hemos acabado la aventura por hoy Y nos vamos a despedir este vídeo Con los dos compañeros Con Andreo Se me iba el nombre Y con Johnny Sí Y nada Supongo que repetiremos aventura por otros sitios Sí, sí Vamos a continuar, de hecho, ¿no? Sí, yo creo que toca otra A ver qué nos prepara nuestra ruta Por aquí Por los campos Pues muy bien Nos vemos en el próximo vídeo No olvidéis darle like Suscribiros Y nos vemos pronto Adiós Adiós